Sí, se logró que se pudieran cerrar los negocios, he estado haciendo la recorrida y gracias a Dios están la mayoría de los negocios cerrados y bueno, creo que es un logro muy importante que se ha logrado por primera vez en Huincarrenancó, que estuviéramos de acuerdo, ya sea la Cámara de Comercio como el sindicato, ¿no? Estela, el día miércoles va a haber elecciones en el Centro de Empleos de Comercio. Sí, efectivamente, el día miércoles primero se renueva la comisión, si bien se presentó una sola lista se tiene que votar por obligación, se tiene que votar desde las 19.45 horas hasta las 11.45 horas en el sindicato. ¿Se toma todo ese horario para que los empleos que salgan de sus trabajos puedan llegar también a tiempo a votar? Exactamente, por eso tomamos ese horario para que no tuvieran problemas para concurrir a votar. Estela, la fiesta del empleado del día que están festejando en el día de hoy, ¿cuándo se va a estar haciendo? Sí, mira, se va a realizar el sábado 4 de octubre, se hace la asamblea primeramente, tenemos una noticia muy importante que, bueno, el asociado se va a enterar el día que vaya a la asamblea porque hay una visita muy importante que nunca se logró y gracias a Dios vamos a poder contar con ello. Y después vamos a festejar el día del empleado de comercio con una gran cena show, traemos un show y un baile va a haber y bueno, ahí van a ver el sorteo de los 25.000 pesos en premios y van a disfrutar de un día y festejarlo como corresponde. Estela, las tarjetas, ¿dónde se pueden adquirir o a qué número se puede llamar para poder conseguirlo? Mira, si bien en este momento está cerrado el sindicato, obviamente porque está festejando nuestra empleada como corresponde también, creo que es hasta el martes, hasta mañana nada más, teníamos más de 230 tarjetas vendidas, así que superó las expectativas porque el año pasado fueron 160, así que este año con más concurrencia. ¡Gracias!